Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias 24.7 Informa. Les saluda Félix Alemán. De inmediato pasamos a las noticias para esta hora. Los inspectores de la zona de San Juan del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico efectuaron hoy un operativo en la avenida Roosevelt en Atorrey con el fin de orientar a los comerciantes sobre las medidas de seguridad que deben de tomar en sus negocios, así como para cerciorarse de la vigencia del permiso que emite la agencia. La iniciativa que inició en el Centro Comercial Plaza Caparra y culminó en la avenida de Diego impactó a 157 locales. De estos, 64 no contaban con el endoso correspondiente. Un negocio que no tenga al día su permiso del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico se expone a una multa de hasta 500 dólares. Los mismos tienen que ser renovados anualmente. Vamos a identificar riesgos de incendio, estructuras que no han sido inspeccionadas por más de un año, que están en violación al código de incendio, la condición de los extintores portátiles, alumbrados de emergencia, todo lo que son equipos de protección contra incendios. Entiéndase, el alumbrado de emergencia, sistema de alarma, sistema de supresión de incendios en la cocina. Es fundamental hacer esta inspección para elevar el nivel de protección y seguridad contra incendios. Es importantísimo hacer esto. No solamente vamos a estar haciendo la inspección, también vamos a estar inspeccionando los hidrantes de incendios de todo el tramo, con los bomberos de Puerto Nuevo. Así que esto es una actividad bien concentrada, con un preplan de seguridad. Y los comercios que tengan el permiso vencido, aunque legalmente deberíamos multarlos, sensibles a la coyuntura histórica económica tan difícil, vamos a entonces darles la oportunidad de que renueven su permiso hoy. Y no solamente le estamos condonando una posible multa, sino que le estamos trayendo la facilidad de erradicar su solicitud de inspección y recibir el certificado de incendios aquí en su avenida, en la Rupert. Y mientras tanto, en Washington, en la tercera visita de un Papa a la Casa Blanca, cerca de 15 mil personas de amplia diversidad, incluidos representantes de la comunidad gay, se dieron cita en los jardines de la Casa Blanca para la recepción ofrecida al Papa Francisco por el presidente Barack Obama en la mansión ejecutiva. Una vez más, el Papa argentino llamó la atención mundial por su particular llegada en un auto compacto de marca italiana, esto en medio de los enormes vehículos utilizados por los agentes de seguridad. En su primer discurso, la Casa Blanca se presentó como un hijo de familia de inmigrantes y agradeció la hospitalidad de un país construido en gran parte por esas familias. Se calificó como hermano de Estados Unidos y adelantó su intención de solicitar al Congreso mañana jueves a guiar al país con fidelidad a sus principios fundadores. Seguido recorrió las calles de Washington en el Papa Móvil. En medio de críticas, el Papa efectuó la primera canonización en Estados Unidos que corresponde al fraile español Junípero Serra, que llevó la fe católica a California. Aunque su figura es respetada por muchos, algunos historiadores revaluaron su labor de evangelización por las consecuencias que tuvo para los indígenas obligados a convertirse al catolicismo. Y en el tiempo continúa el patrón lluvioso debido al paso de una vaguada por nuestra zona. Está en vigencia un aviso de inundaciones repentinas hasta las 6 y 30 de la tarde para los municipios de Camuy, Isabela, Quebradilla, San Sebastián y Lares. La metróloga Azuley López Pelén nos ofrece más información desde el Laboratorio de Comunicaciones Científicas en Mayagüez. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Se repite la historia, tarde muy activa en aguaceros hacia el norte de la cordillera. Ha llovido muy fuerte también en esa zona noroeste de la isla, que de hecho está muy saturada. Problemas de inundaciones por el río Culebrinas. El viento en la superficie fluye del sureste interactuando con esa vaguada en niveles altos de la atmósfera que aún persiste en una zona propicia para el desarrollo de esos aguaceros. Vea en esa imagen de flujo de viento en la alta atmósfera, que es un sistema de baja presión bastante pronunciado. Ya ese centro debe estar alejándose hacia el viernes. Ya mañana el pronóstico cambia ya que entraría aire seco a la región y limitaría algo la actividad de precipitación. Ya más adelante ese viento debe de continuar fluyendo del sureste, permitiendo días bastante calurosos. Y esto incluye el fin de semana e inicios de la semana que viene. Otro día difícil para alérgicos y asmáticos. Tenemos altos niveles de polen y de esporas de hongos. No olvide sus medicamentos. Y en horas de la madrugada ocurrió el equinoccio de otoño. Ocurre cuando el sol apunta directamente hacia el ecuador. Esa línea imaginaria que divide el hemisferio norte del hemisferio sur. En consecuencia tenemos un día con 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Oficialmente despedimos el verano y le damos la bienvenida al otoño. Y para ver estas y otras noticias visite nuestra página noticia247.pr y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter. ¡Suscríbete al canal!